Sin duda los murciélagos no son los únicos animales claramente marcados por la leyenda. Por ejemplo, hoy a propuesta de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, ahora vamos a hablarles de los lobos. Son protagonistas de muchos cuentos infantiles y no suelen ser personajes buenos ni conciliadores. Digamos que la historia no ha sido justa del todo con ellos. Vamos a ver por qué, adentrándonos en su territorio. Nos encontramos en el cañón del río Lobos y vamos a hablar precisamente de los lobos, un animal muy presente en nuestra imaginaría popular y muy escaso en la naturaleza. Estamos además en el norte del río Duero, una frontera natural que marca además una frontera legal en la consideración de este maravilloso animal. Aquí, al norte, es una especie cinegética. Se puede cazar en temporada y con los permisos pertinentes. Sin embargo, al sur está estrictamente protegida. La población de lobos en España se concentra fundamentalmente en el cuadrante noroccidental de la península. La mayor parte en Galicia, el sur de Asturias y Cantabria, el norte de Castilla y León y en algunas zonas de la Rioja y el País Vasco. Al sur del Duero tan solo quedan algunas poblaciones aisladas en Extremadura y Sierra Morena. Esta distribución es la que justifica las diferencias en su protección jurídica. Al norte es una especie en expansión, mientras que al sur es una especie en serio peligro de extinción. Las comunidades autónomas son las responsables de establecer el marco legal para la protección de este animal. Son también las responsables de las ayudas a los ganaderos que sufren sus ataques. Lógicamente, la frontera de la que hablamos es un mero artífice humano. Los lobos no parecen muy dispuestos a reconocer las ventajas que esto supone. En la frontera sur hace años que se detectó su presencia. Resulta difícil decir hasta qué punto hay manadas estables al sur del río, ya que estos animales pueden recorrer hasta 30 kilómetros en una sola noche y los animales jóvenes recorren grandes distancias en busca de zonas de caza. El río, además, no es una barrera para ellos, ya que son capaces de aprovecharse de las infraestructuras humanas para salvar las dificultades del terreno. Se encuentra en peligro en la península ibérica debido, esencialmente, a la persecución de los seres humanos y a la reducción de su hábitat natural. Y eso a pesar de ser un animal con una extraordinaria capacidad de adaptación a casi cualquier ecosistema. El lobo es un animal social que vive en grupos familiares, constituidos por entre 3 y 12 ejemplares, que ocupan un territorio definido. Se comunican a través de señales visuales, olfativas y auditivas y se reproducen una vez al año, naciendo una media de 5 lobos por camada. Tiene una estructura social muy compleja, con una pareja dominante que se responsabiliza de la reproducción y mantiene la cohesión del grupo. Se alimentan de grandes herbívoros, presas medianas y frutos, pero también de ganado y basura en los ecosistemas muy degradados. La percepción que ha tenido el hombre del lobo ha cambiado mucho a lo largo de la historia y en las diferentes culturas. Para los indios de las praderas era un hermano de los hombres. Los griegos, sin embargo, lo identificaban con el sol y con la muerte. No obstante, fue en la Edad Media cuando adquirió su fama maligna y de devorador de hombres. Se trata de una leyenda completamente injustificada, ya que no hay registros históricos de ataques contra seres humanos. No obstante, pervive incluso en nuestra sociedad urbanizada. Solo hay que escuchar las nanas y los cuentos que narramos a nuestros niños. Los lobos representan más que cualquier otro animal el lado salvaje y libre de nuestra naturaleza. Es un animal que ha conseguido sobrevivir siempre a todas las persecuciones y tan solo ataca al ganado porque a los seres humanos le destruimos sus presas naturales. Y es precisamente este el principal problema que debemos afrontar a la hora de la conservación del lobo en la península ibérica. Los agricultores se quejan con razón de los extraordinarios daños que producen los ataques de los lobos, tanto por las muertes directas como por el pánico asociado a estos ataques. Las administraciones, en este sentido, deberían hacer un esfuerzo no solo para compensar las pérdidas de estos ataques, sino para limitarlos. En cualquier caso, lo que es innegable es que el lobo debería seguir teniendo un espacio en nuestra naturaleza. Hasta aquí este primer lunes de la nueva temporada de la aventura del saber.